Música Música ¡Barça, Barça, Barça! Siempre para el análisis del partido estamos Marcos y José Alberto. ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de aprovechar esta oportunidad de oro que nos dejó el Madrid hace unas cuantas horas. De ponernos a 8 puntos. Un gran partido del Barça. Un primer tiempo que estaba muy complicado. Estaba defendiendo muy bien el Sevilla, pero el Barcelona estaba, a pesar de eso, estaba muy bien. Y a lo mejor Rafinha estaba muy fallona en el primer tiempo, pero ya el segundo tiempo fue totalmente diferente. Un gran partido de todos. Y pues estamos a 8 puntos. ¡Baby! Sí, partidazo. La verdad, me encantó el partido desde un inicio porque la verdad es que si el Barça no metió gol en el primer tiempo fue porque el Sevilla defensivamente estaba muy bien. En sí, el funcionamiento del equipo del Barça era muy bueno. Ya en cuanto pudo caer el gol en el segundo tiempo de Jordi Alba, que destacar lo de que sí, qué bárbaro ese pase de que sí. Sí, entró muy bien. Y relacionado a eso, esperemos que Busquets pueda estar bien. Sí, porque sí se vio un torsón importante. Ojalá y no sea de mucho tiempo de baja. Bueno, decía que después de ese gol de Jordi Alba, pues ya el Sevilla se vino abajo y el Barça tuvo más oportunidad de entrar al área con mayor contundencia y fue así como cayeron los otros dos goles. Entonces, el funcionamiento del Barça la verdad es que muy bien. 3 a 0, otra portería en 0. Otra. 15 porterías en 0 para Ter Stegen, 15. Una locura. Una locura. Una locura lo que está haciendo este Barça. Es que ya es lo que hablábamos un poco el pospartido pasado. Ya este Barça defensivamente está muy sólido. Sí. Es que lo vimos hoy que contra golpes, pues Koundé, Araujo, todos llegaban rapidísimo a quitarles el balón. Sí. O sea, es algo ya muy resuelto también que Frenkie de Jong y Busquets se han adaptado muy bien. Hoy no estuvo Busquets, pero creo que pese a ello, Frenkie supo hacer buen partido. Nada más y nada menos el pase que hizo para el segundo o tercer gol. No recuerdo cuál fue exactamente, pero el pase que hizo. Ah, sí, el tercero. El de Rafinha. El de Rafinha, sí, es cierto. El pase que hace Frenkie, la verdad es que qué bien que tenemos la mejor versión de Frenkie de Jong. Que algo que comentábamos cuando estábamos en el partido, que llegó Xavi a tiempo para redirigir la carrera de Frenkie y que explotara su potencial. Sí, porque esto es totalmente trabajo de Xavi. Lo que decías de las contragolpes es claramente una preparación física que tiene el Barça impresionante. Sí. O sea, a pesar de que hoy tenemos lesionados a Dembélé y a Busquets esperando a ver qué pasa. La realidad es que el Barcelona físicamente está muy bien, muy bien. Sí, no, y además todo, todo lo que hacen en el campo se ve súper trabajado. No se ve nada de improvisación o de a ver, voy a tratar. Que de hecho, o sea, quizá en cierta parte eso a veces les pueda afectar porque no se atreven a algo nuevo, ¿no? Ya sea mandando un pase de largo si marca el desmarque Lewandowski o cosas así. Pero regresando a lo de la defensa, se ve muy bien trabajado todo. O sea, el posicionamiento en la cancha se ve perfectamente trabajado. Eso es algo que el Barça no tenía desde hace mucho, que todo se ve que es algo que están constantemente, que Xavi constantemente le está diciendo cómo posicionarse, cómo tiene que ser la salida de balón, cómo tiene que llegar al área. Yo creo que la verdad esto es de aplaudirse porque poco a poco se van mejorando cosas que el Barça perdió durante muchos años y que ahora están retomando y eso es lo más importante de todo. Sumado a los resultados que se están obteniendo gracias a eso, que ya es lo de la liga, es que las estadísticas, volvemos a lo mismo, son increíbles. Sí, increíbles y el funcionamiento del equipo que cada vez va mejor. Va a haber partidos que se van a complicar como los de 1-0 que hemos tenido, pero el Barcelona a pesar de eso sigue todavía en mejoría, en mejoría, en mejoría y cada vez se están viendo más sólidos y pues da un poquito de rabia saber qué hubiera pasado con este Barcelona en Champions. Pero pues bueno, ahí está la Europa League para poder sacarnos esa espinita y poder ganarla y por qué no jugarnos esa Supercopa de Europa y ganarla. O sea, es que sería una temporada increíble si el Barça consigue la liga que va en camino, la Copa del Rey que también está... Se nos viene este clásico en marzo y abril y ojalá y podamos sacar esa ventaja para irnos a la final y poder ganarla. Ya se tiene la Supercopa con un partidazo contra el Madrid. Es decir, este Barcelona de Xavi está todavía mejorando todavía más y se ve más sólido en el campo con los Gabi, con Pedri, con Busquets, con Frenkie de Jong, con Koundé, Araujo, Christensen, Valde, Lewandowski y Dembele ojalá y regrese de la mejor forma. Pero Rafinha, si bien tiene unas intermitencias, creo que a pesar de eso está haciendo muy buenos segundos tiempos. Entonces tenemos un gran equipo, una gran plantilla, que se nos fue Memphis, que se nos fue Bellerín, que bueno, Bellerín no contaba mucho, Memphis tampoco. Entonces, pues es como que no... Sí fueron bajas, pero no realmente importantes, porque esas bajas las puede suplir con alguien de cantera. También está Seri Roberto, entonces una gran plantilla la que tiene el Barcelona en estos momentos, que cada vez se va solidificando más. Sí, incluso también Jordi Alba se ha recuperado muchísimo, hoy dio un gran partido y ya se está dando mejor esto que tanto necesita el Barça, que es en el lateral izquierdo, poder rotar entre Valde, Jordi y Alba, entre la veteranía y el nuevo titular, el que se apunta a ser la nueva estrella del Barça en esa posición. Poder rotarlos, poder que los dos den su mejor nivel, que los dos puedan aportar ya a un equipo. Sí, y aparte, la verdad es que ya siendo claros, Marcos Alonso ya es más central que lateral. Sí, totalmente, totalmente, porque ya vimos que como lateral, pues no puede ofrecer lo mismo que tienen Jordi Alba y Valde ofensivamente, es la realidad. Y regresando a lo que tú decías, el Barça de ganar la liga, o sea, simplemente la liga, yo creo que ya sería una gran temporada, porque además lo haría con unas estadísticas... Sí, o sea, va a ser un temporadón de ganar la liga, porque se ganó la Supercopa de qué manera, la Copa del Rey, yo creo que el Barça la puede ganar, pero la liga, ganando esta liga, va a ser de récord, porque lo que hizo, lo que está haciendo el Barcelona, es una verdadera locura. Exacto, y si a eso le sumas la Copa y la Europa League y la Supercopa que ya se ganó, bueno, pues qué temporadón, ¿no? Y yo creo que no habría ninguna duda de que este Barça va por un gran camino, que se ven cada vez cosas mejores, y que debemos tomar en cuenta que Xavi lleva año y cachito en el Barça, y ve todos los cambios que han habido. Ahora, tampoco con esto hay que confiarse en la liga de ya vamos a 8 del Madrid, ya la tenemos ganada, no, hay que seguir compitiendo, hay que seguir ganando, porque en cualquier momento, ya hemos visto ligas anteriores, en cualquier momento, esto se puede revertir y puede acabar mal. Así que el Barça no puede bajar los brazos, tiene que seguir así de consistente como le está haciendo, incluso más, incluso más. Sí, todavía ir a más. Ir a más. El clásico, es lo que decíamos ahorita, de seguir así el Madrid y el Barça. Sí, mira, fíjate los partidos que se le vienen al Barça. La siguiente jornada es contra el Villarreal, allá en Villarreal, luego contra el Cádiz en el Camp Nou, contra el Almería en Almería, contra el Valencia en el Camp Nou, contra el Athletic, ya en San Mames, que va a ser complicadísimo. Sí. Y el 19 de marzo, que será el clásico, Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. De seguir así, esta inercia de resultados, quiere decir que el 19 de marzo, prácticamente el Barcelona podría sentenciar la liga, poniéndose a 11 puntos de ganarle al Madrid. De seguir así, con estos resultados positivos de ganar. Todo puede pasar, faltan muchos partidos, falta mucha liga, y como dices, el Barcelona no se puede relajar, ni mucho menos. Estamos 8 puntos, pero esa situación se puede recortar, si entramos en relajaciones, que la verdad no creo que se entre, pero el Barcelona aún así tiene muchos partidos por delante, el Madrid también, y pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que este Barcelona, como lo he repetido, se está solidificando más, se está haciendo más sólido, y no veo realmente al Barcelona perdiendo esta liga. Tendría que pasar algo muy catastrófico para que el Barça perdiera esta liga. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tienen que mantener el dedo en el renglón, tienen que seguir así como han estado, mejorar, todo verlo en mejorar, ni aunque se gane el Clásico y el Barça se ponga a 11 del Madrid, pueden bajar los brazos en ningún momento. Hasta el último partido ya es cuando pueden decir somos campeones, pero mientras tanto no. El Barça tiene que seguir así y conseguir los mayores títulos posibles, que es lo que hemos dicho durante la temporada, el mensaje que da Xavi. Así que nada, yo muy contento con el equipo, aplausos para el equipo el día de hoy, porque la verdad es que el rendimiento que está teniendo el Barça me encanta, me encanta, porque pese, sobre todo en el primer tiempo de que parecía que el partido estaba muy trabado, es que el Barça realmente lo estaba haciendo muy bien. Era el Sevilla, porque hay que recordar que también se juega contra un rival, porque muchas veces se habla como si el Barça nada más dependiera de lo que él hace, pues también te dice enfrentar un rival que si defensivamente es muy bueno, pues te complica el partido. El funcionamiento del Barça fue muy bueno, solo no caía el gol y en el segundo tiempo ya se desató por completo. La Chavita, el Chavicoete. Sí, el Chavicoete, la Chavinave, el Chavialcón milenario. El Chavialcón milenario, sí, sí, sí. Así que no sé si tengas algo más que agregar. Pues yo solo quiero que el Barcelona siga así para ir por el triplete de plata. Por favor. Ojalá y que de la mano de Chavio Hernández ojalá, ojalá, ojalá y se dé, ojalá porque sería espectacular regresar de esta manera con Chavio Hernández, con el Cruifismo, con Laporta, con una plantilla increíble, con Robben Lewandowski, con Ansu Fati, con Ferran, con Rafinha, con Embele, con Gabi, y que sería como tal la primera temporada de Chavio. Sí. Porque la pasada llegó a media sin pedacito. Y el pedacito que hizo, igual las estadísticas fueron brutales. Así que... Así que no está pinta para... No está pinta para pecedar. Entonces... Sí, sí, sí. Entonces, ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Así que hemos llegado al final de este video, de este pospartido. No olviden dejar en la caja de comentarios su opinión de este Barcelona 3, Sevilla 0. En la descripción encuentran en nuestras redes sociales para que nos sigan. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nuestros nuevos videos. Nosotros nos despedimos. ¡Viz que el Barça! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!